¿Cómo se resuelve el conflicto? No, si hay voluntad de resolverlo, de las dos partes se resuelve enseguida. En cinco minutos se resuelve. ¿Cómo? Como sentándose los dos en una mesa y acordando alguna solución sensata a los diferendos que tienen, sacándoles las burbujas, la espuma, ¿no? Sacando la espuma que hay en torno al conflicto, que es más de acumulación política, de daño al adversario, en esa lógica más. Una pelea política no está donde hay interés directamente de rivalidades políticas, sino de interés de gestión, o de interés del bien público, de nada comprometido ahí, ¿no? Hay una diferencia ideológica, no queremos hacer la revolución y el otro la contrarrevolución, ¿no? No hay nada en juego. Hay unas cuestiones prácticas, ¿no? Hay un gobierno que se desprende de un servicio que prestaba y se lo transfira al otro y se está discutiendo con qué plata se lo tiene que transferir. No hay intereses ahí, no hay ideología. Entonces, los intereses en toda negociación llegan a un punto que tenés que acordar y ponerte de acuerdo. Y había un acuerdo, claramente, el acta te describe un acuerdo. El gobierno nacional era plenamente consciente que Macri iba a aumentar la tarifa, era plenamente consciente que el aumento de tarifa más el subsidio que ellos ya ponían iba a exceder la necesidad de subsidio de Metrovías en este año. Eran conscientes de que lo que quedaba pendiente los dos gobiernos era la transferencia de la concesión, o sea que la titularidad sobre Metrovías y el poder de policía, no ya de fiscalización y control, sino de retirarle la concesión, el patrón de Metrovías, dejaba de ser el Estado Nacional y pasaba a ser el Estado de la Ciudad, y que eso sí era lo que requería autorización, por lo menos, a la legislatura de la ciudad. Entonces, todo eso lo sabían. Sabía que había obras, había una discusión por plata, por obras que el gobierno nacional no había hecho y que el gobierno nacional le reclamaba que hiciera, que asumiera, por lo menos, la guita para que pasara. O sea, hay voluntad política y hay solución en cinco minutos. Bueno, nosotros estamos planteando una solución para cuando una de las partes no tenga voluntad política. Entonces, lo estamos mirando desde el lugar de la ciudad. Somos elegidos de la ciudad y estamos mirándolo desde el lugar de la ciudad. Decimos, la transferencia tiene que tener que terminar. Entonces, planteamos una ley que pasa por aceptar el subte, que intima al gobierno de la ciudad, digamos, intimamente, le da la instrucción al gobierno de la ciudad de reanudar las negociaciones con el gobierno nacional, le fija un nuevo plazo de negociación y vencido ese plazo, si no se un acuerdo, que judicialice el desacuerdo. Nosotros no sabemos, son mil millones, son 800 millones, la gente votó al Macribo para ministrar la ciudad. Nosotros creemos que tiene que defender a nosotros, vamos a defender que la ciudad defiende, que el gobierno de la ciudad defienda los intereses de la ciudad, sea a más de un gobierno que es lo que más antiguo a la ideológica. Pero queremos actuar con responsabilidad, entonces, y estamos diciendo eso. Después decimos algunas cosas más, que en el periodo este tiene que ocurrir la tarifa 1.10, porque hay que sincerar también la ecuación del sistema de transporte en la región metropolitana, entonces no podemos separar la tarifa del subte del resto de la tarifa, las demás cosas que tengan que ver con nuestras serias objeciones al manejo de metrovías con el subte, porque de nuestra perspectiva, claramente hay que revisar eso, porque con este esquema de concesión es imposible pensar una recuperación del subte, porque todo se lo lleva a la empresa. El proyecto ya tuvo la semana pasada una traba en el recinto. Claro, nosotros veníamos de 10 días del conflicto del subte, el subte lo queríamos demostrar que nosotros estábamos con voluntad de solucionar el conflicto. Y queríamos que eso quedara claro de cara a la sociedad. Quienes más estaban dispuestos a eso y quienes no. Claramente el Frente para la Victoria y el PRO se mostraron reacios a tratarlo. También sorprendió la actitud del resto de la oposición, que también se mostró dudosa en tratarlo. Para que necesitamos más tiempo, nadie necesita más tiempo. Podemos estar en otros proyectos, hay varios proyectos. Nosotros planteamos lo que tenemos nosotros. Estuvimos dos horas discutiendo el 0800 y qué de yo, y tenemos que discutir tiempo, y después de 50 más tiempo para discutir lo del subte. Necesitamos más tiempo para discutir lo del subte. Necesitamos querer resolverlo. Y eso fue lo que planteamos. Sabíamos que íbamos a tener éxito, pero nosotros queríamos plantear nuestra vocación política y queríamos medir la vocación política de los demás para solucionar un tema. Porque evidentemente pareciera ser que algunos piensan que ganan por la prolongación del conflicto. Y la verdad, eso es perverso. ¿Y quiénes piensan? No, bueno. Cuando vos no querés solucionar un tema, es que no sabés cómo solucionarlo o que te conviene. Entonces, evidentemente, acá hay una especulación, principalmente los dos gobiernos, hay una especulación de que les conviene continuar el conflicto que solucionarlo. Porque Macri acentuará el perfil gorila de su electorado, antisindicalista y etcétera. Entonces, bueno, le sirve para consolidar ese electorado, Cristina le sirve para consolidar un electorado. A los dos les sirve para aplanar la realidad. Y para pensar que en la cancha solamente están ellos. Contra la derecha estamos solamente nosotros, el gobierno nacional. Y el gobierno de la ciudad quiere decir, el pro contra el populismo estatizante y zurdo, estamos solamente, la única opción somos nosotros. El problema es que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, eso no se da. Y la realidad es mucho más frontosa, mucho más rica, como corresponde a una sociedad democrática. Entonces, no es tan aplanable. Me traigo a pensar una voz que se acomoda en ese discurso. Es cierto que esto es un marco donde todos más que yo manejan todo, pero bueno, los dos manejan todo. Pero bueno, esa es. Y ahí está el negocio de ellos. ¿Y cómo hace el resto de la fuerza para romper eso? Y hacemos esfuerzos y surfiamos y generamos, trabajamos políticamente. Lo que pasa es que está saliendo muy caro para que los argentinos nos demos cuenta que hay otras opciones, ¿no? Tenemos el accidente de once, ¿no? Tenemos estos, en la ciudad, la sucesión de derrumbes. Entonces, tenemos una serie de cosas que dan muestras que ahí está subyacente en la sociedad argentina una discusión o un problema que no termina de salir a la luz, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la precariedad de la vida, ¿no? Nosotros en los noventa vivíamos, en los noventa conocimos la precariedad de la vida laboral, ¿no? De la vida material. Nuestros viejos crecieron con pleno empleo, el trabajo no era un problema, con algún nivel, en el estado social que te toque, algún nivel de previsibilidad de tu vida. Los noventa no desayunaron que eso no existía más. El trabajo no era para siempre, el trabajo no te garantizaba una jubilación, el trabajo no te garantizaba una vejez tranquila, digamos. Ni siquiera te garantizaba que podías ser mantenido por tus hijos, porque tus hijos no tenían trabajo. En estos últimos años, lo que empezó a aflorar es una precariedad ya de condiciones de vida en una sociedad, en términos más primarios. Hoy lo que uno ve, es un montón de casos, un montón de situaciones, que ya ni siquiera el estado es garantía de cuidado para los ciudadanos. Todos queremos tener diferentes visiones políticas. Ahora, todos queremos salir a nuestra casa y tenerla con un policía en la esquina y poder confiar en el policía. Todos queremos llamar a un 147 reclamo porque hay una obra en construcción al lado de mi casa y escucho unos ruidos y van a venir y esos inspectores que vengan van a estar más preocupados en cuidar la vida de las personas, incluso de los obreros que están trabajando en esa obra y no en llevarse unos pesos. Vos tenés un funcionario público y le pagás el sueldo para que controle los servicios públicos, por ejemplo el tren, y vos tenés que estar tranquilo que ese tipo está controlando el tren y no que se está enriqueciendo a costa de esa obligación que vos le das y a costa de la plata que vos estás poniendo, a través de los subsidios, presupuestos públicos. Entonces, eso está alterado. Todo esto extiende la sensación de precariedad a todos los ambientes de la vida. Entonces, vos ya salís de tu casa con un nivel de incertidumbre, no tenés incertidumbre en tu proyecto de vida, tenés muchas incertidumbres, vamos a poder decir, ¿verdad? ¿Dónde vas a poder llegar dentro de 20 años trabajando y haciendo la cosa que querés hacer? No, no. Deberíamos restablecer un piso de cuidado que hace la convivencia sin estado. No nos cuida. No en un término paternalista ni nada, no en un término autoritario o fascista de decir, no sé, te voy a decir lo que tenés que escuchar o lo que tenés que leer. No, pero te tenés que cuidar, te tenés que estar preocupado en que la distancia mínima de convivencia entre nosotros nosotros podemos cuidar y confiar entre nosotros. No hay un problema en la oposición también y tampoco puede... Sí, bueno, al final tuve que tardar yo para darte esta idea, qué sé yo, y qué queda, ¿no? Y sí, claro, es parte, claramente, nos cuesta comunicar y bueno, uno trata de hacer los esfuerzos de todo de todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Hay que parar de hacer la oposición nacional y la oposición de la ciudad. Yo estoy parado desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nuestro proyecto pasa por consorrer una fuerza política o apoyar o respaldar el crecimiento y causar una fuerza política que se es capaz de ganar el 2015 en un espectro más amplio que proyectó su claramente, pero también en un espectro que no está alineado nacionalmente. Es el principal problema de una formulación pero uno va a seguir trabajando con ese criterio porque para ganar la Macri tenemos que ser no es un solo sector, hay sectores kirchneristas, no hay que hacer un gran frente antimacrista, pero hay que hacer un frente con sectores kirchneristas y con sectores no kirchneristas, sectores que no están alineados en el mismo nacionalmente, igual. Digamos que el frente tendría dirigentes del kirchnerismo, podría tener. Podría tener, Dirigentes del kirchnerismo y dirigentes que se identifican con el kirchnerismo. Pero ¿habría algún límite dentro del kirchnerismo? Por ejemplo, Lacan, por ejemplo. No, no, el límite es el programa, lo que está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a hacer. El límite es el kirchnerismo versión negocios. El kirchnerismo versión negocios no tiene ninguna diferencia con el kirchnerismo versión negocio del Macri, perdón, con el macrismo versión negocio. Entonces, no, así es el límite. Entonces, eso es un programa y por eso no tiene que ser, no tiene que unir el espanto, no tiene que ser la alianza que se reproduzca a nivel nacional para echarlo a menos y para echarlo a más de acá. Sería un error. No tiene que ser eso, pero sí tiene que ser un acuerdo político programático de cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es la agenda de un gobierno popular en la ciudad de Buenos Aires después de ocho años de un gobierno de derechas? ¿Y ahí hubo alguna conversación? No, eso es muy prematuro porque claramente hay dificultades para que se fomente, porque hay dificultades para provincializar la discusión en la ciudad de Buenos Aires, para autonomizar la discusión política en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, vos ves en el conflicto del SUTE cómo el posicionamiento nacional termina alineando actores que decían todo lo contrario de lo que están diciendo ahora. Producto de que el alineamiento nacional les obliga a decir todo lo contrario. Nosotros estamos liberados de eso afortunadamente, pero la verdad es un problema porque para ganar la madre hay que construir un acuerdo provincial, no nacional. En el caso del Proyecto Sur en diciembre se dividió No, no nos dividimos. Hubo gente que se fue. No hubo una parece una teología pero no es lo mismo. No es que nos partimos. El Proyecto Sur sigue y un partido integrante del Proyecto Sur se fue. Nosotros venimos de ese partido y ese partido se partió. Una parte nos quedamos en Proyecto Sur y otra parte se fue. La parte de conducción lo del frente más importante se fue. Pero Proyecto Sur no se dividió. ¿Y cómo se puede acordar justamente con lo que ya se fue? ¿Cómo piensas se va? Y bueno, justamente no hubo razones para las... En esa ida de Proyecto Sur no había razones no había razones de peso de la política de la ciudad. Lo que definió esa ruptura, la separación, es el posicionamiento en torno a lo nacional. Y ahí el acuerdo básicamente con Miner y el GEN no lo dividió la ciudadanía y la ciudad fuimos todos juntos. Entonces, claramente, es deseable que lo hacamos todos juntos. No hay razones, excepto la política nacional, para no ir juntos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes se han dispuesto a revivir el acuerdo? Los compañeros que estamos referenciados a través de mil diputaciones en Proyecto Sur, claramente queremos construir una fuerza política, queremos construir una opción electoral que gane el 2015 la ciudad. El 2013 es un paso en ese camino. Y insistimos, en esa construcción tiene que haber sectores quillonistas. Tiene que haber sectores no quillonistas. El límite lo pone el acuerdo programático, no lo pone otra cosa. Y somos todos compañeros y tantos de campo popular que tenemos diferencias en torno a garantización del gobierno nacional y cómo son las mejores estrategias para que la con el gobierno nacional, pero en términos de la ciudad no. Entonces, tenemos que poder hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, estamos, y esto lo quiero ser muy cuidados al decirlo, pero digamos, estamos mostrando que en realidad no tenemos mucha vocación de hacernos cargo del gobierno de la ciudad de la ciudad. Si nosotros priorizamos nuestros desacuerdos nacionales, es una miopía y es un egoísmo de nuestra parte. Solamente queremos estar en la pelea pero no queremos hacernos cargo de lo que decimos que queremos hacer que mejorar la vida de la gente. la cosa es que el AMB también hay elecciones nacionales, entonces tendrían que ir dos listas separadas. No, qué sé yo, se verá, hay internas. Sería muy oportuno que fuerzas que hablan de democratizar la democracia empiecen por democratizar sus discusiones de candidaturas porque finalmente son discusiones de candidaturas. ¿Cómo podés democratizar la democracia? ¿Cómo podés pensar en democratizar el poder judicial si no democratizamos tu organización política? ¿A veces el kirchnerismo aceptando eso? Yo no estoy hablando del kirchnerismo orgánicamente. Puede ser que el kirchnerismo, el kirchnerismo claramente lo que está demostrando es que no quiere ganar la ciudad, que no le interesa la ciudad. El kirchnerismo se está comportando con la ciudad de Buenos Aires como los conservadores, caciques de provincias se comportando históricamente con la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo entrega a los ingleses la ciudad de Buenos Aires si es necesario le garantiza eso, gobernar todo el país. No le interesa la ciudad de Buenos Aires. Eso es el kirchnerismo como fuerza dominante kirchnerismo-cristinismo. Ahora, hay compañeros dentro del kirchnerismo que tienen su militancia en la ciudad de Buenos Aires que claramente le interesa gobernar la ciudad de Buenos Aires. Están preocupados porque la ciudad de Buenos Aires es gobernada por el maquinismo. Bueno, hay que ver que están dispuestos a que acuerdos construyen hacia el interior del kirchnerismo para que ellos el kirchnerismo le acepten, el kirchnerismo, digamos, hablando como el kirchnerismo que es el kirchnerismo, que tiene la patente del nombre, le acepten que ellos pueden jugar otra historia. ¿Pino Solana se va a presentar al diputado vecino? ¿O al senador? No, Pino Solana tiene que ser nuestro candidato al senador, es el candidato al senador natural de este espacio. No hay otra. Pero no sé qué quiere hacer. No, me parece prematuro discutirlo. nosotros apoyaremos lo que él quiera hacer, pero claramente estaría, me voy a matar a mí con esto, pero estaría, a mí me haría muy feliz verlo a Pino en el senador. Como fue, democratizaría bastante y visibilizaría mucho lo que pasa en el senador, de las cosas oscuras que pasan en el senador. ¿no? Sería una buena situación. Y además es el que tiene votos y el que puede conducir y liderar este espacio. Pero ahí no sería que... Sí, sí. Con todo lo que se va, tiene un acuerdo con un programa, de vuelta. Ahí tendrá que hacer un programa nacional, con la que van a ser la agenda que va a ser de fondar en términos nacionales. Un frente le deja menos espacio a cada sector, a cada fuerza. Vos resignarías y en lugar de la lista, digamos. ¿Vos resignarías un lugar de la lista con tal de que haya una fuerza, una alternativa que le pueda ganar a todos? Sí, obviamente. Si vos trabajás para gobernar, que después obviamente el territorio puede no votar, está claro, pero si vos trabajás para gobernar y haces las cosas bien, y las cosas que hay que hacer bien son casi evidentes, no es que hacer un... ¿no? Hay para todos. ¿Y qué hay que hacer en la ciudad? Es decir, ¿qué viene? ¿Cómo que casas? ¿Qué hay que hacer que no hace el pro? Ah, en términos de la ciudad, el orteón, hay que tener una sensibilidad con el ceremonio o con el ladrillo, en... hay que plantear discusiones que están solapadas en la sociedad, hay que no hacer plantierlas, que no solamente las soluciones son exclusivamente de la ciudad, pero sí desde la región que son la crisis en la salud, la educación pública y la necesidad es que el Estado recupere un rol en la salud y la educación pública para que la clase media vuelva a la salud y la educación pública, porque la clase media en la salud y la educación pública la clase media funciona como un parámetro de calidad, ¿no? Si está incorporada la calidad mejora, si no está incorporada la calidad es muy peor. Entonces, hay que animarse a pensar un gobierno de la región metropolitana, hay que asumir que los problemas de la ciudad mucho de los problemas de la ciudad, el transporte, la basura, no se solucionan pensando solamente en los límites que hubo la ciudad metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires hay que pensar cómo se estructura, hay que abrir eso y el otro es empezar a internalizar la política, por ejemplo, que es central en vivienda, el ambiente y el tema de vivienda son claramente, deben ser dos ejes fundamentales, que es que vos tenés un derecho y los derechos no están. Aceptamos como inexorable todos, todos los sectores sociales, reconocemos la ventaja de vivir en la ciudad de Buenos Aires, nos ofrece un montón de cosas que otros lugares nos ofrecen, sobre todo materiales o de vanidad de ciudadanos. Estoy contento de vivir en Buenos Aires, nos ofrece cosas. Ahora, por eso aceptamos vivir mal, por esa vanidad aceptamos un piso de convivencia realmente que no tienen otras ciudades del mundo tan cosmopolitas como Buenos Aires. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso y eso pasa por cambiar alguna regla nuestra de convivencia por empezar, por ejemplo, a separar la basura en domicilio, en nuestras casas, por empezar a preocuparnos que se va a hacer no patiar el cartonero sino ver que el cartonero es un elemento indispensable para que, por ejemplo, recuperar el 50% de la basura que producimos y con eso disminuir la producción de basura y generar incluso actividades económicas con eso. Tenemos que empezar a exigir más a los gobiernos claramente y los gobiernos tienen que empezar a hacer algo. Que no hay bicisendas, aunque estén tan bien las bicisendas, no hay bicisendas o no alcanza para nada y tampoco son metrobuses. Es una política más integral que ponga de vuelta al sujeto como principal objetivo.